Estamos acá hoy nuevamente juntos para ver una serie de partidas con temas específicos para aprender. Saben que a mí me gusta realzar siempre lo que es universal, que le puede servir a todos, más allá de las variantes, encontrar la esencia del juego. Y quería darles una pincelada sobre las posibilidades de los peones colgantes. Vamos a ver, para no ahondar muchas palabras, de golpe la partida Koshnoi-Karpov, que sí los tiene los peones colgantes, y ahí voy a ir explicando las temáticas. Y luego vamos a completar. En esta primera partida, el blanco comienza con una inglesa, blancas Koshnoi-Víctor, negras Anatoly-Karpov, C4, el negro juega E6, el blanco juega caballo C3, y las negras contestan D5. Contra eso el blanco pasa al gambito de dama, juega D4, el negro juega alfil E7, el blanco juega caballo F3, y las negras juegan caballo F6. El blanco va a jugar aquí alfil G5, y las negras cuando plantean lo que se va a llamar la tarta cover, que es la salida de peón aquí, como jugaba capa blanca, como juega el mismísimo Karpov, muchos maestros, campeones mundiales han jugado la tarta cover, inician con H6 antes del enroque. Allí el blanco juega alfil H4, y las negras enrocan corto, y se quedan tranquilas ahí en el flanco rey. El blanco juega E3, todo normal, y las negras juegan B6, la tarta cover. Esta es una defensa muy interesante, hemos visto algunas cosas, incluso desde el refilón, hemos visto un poco alguna cosa de esta partida. Yo les comentaba que acá las negras tienen distintas ideas para llevar adelante, y el blanco, muchas de ellas están relacionadas con lo que se llaman, o se van a llamar los peones colgantes. Ahí es donde vamos a poder estudiar la clase de hoy. Y el blanco trata de castigar. Ahora vamos a ir directo a la partida, después si vemos que lo hacemos con tiempo, yo les muestro un complemento teórico de todo esto. Por ahora vamos directo a la partida, para poder ver el tema. El blanco acá lo que hace es que el contacto este, la atención central, la acompaña con la jugada Torre C1, saben que para hacer jugadas útiles hay que usar mucho la lógica, porque no da lo mismo mover un peón y perder el tiempo, que sacar el alfil y permitirle que haya una comida y tenga que volver a mover. No es lo mismo acomodar la dama, que yo todavía no estoy seguro de dónde va a ir, que traer esta torre que estoy seguro que está bien ahí, porque esta columna o me come o como, pero esta columna va a ser utilizable. Entonces Torre C1 es la jugada útil y es la mejor jugada hoy día. El negro juega alfil B7. Perfecto. Acá, algunos comentarios que cuando se ven las partidas pasan inadvertidos. El blanco tiene que decidir dónde va a ir este alfil, él ya hizo los tiempos necesarios, no quiere ocupar una casilla con la dama porque no tiene claro si va a jugar retenido, si va a avanzar, no sabe bien dónde va a ir la dama todavía, le toca alfil. El alfil, como es muy probable que vengan los peones colgantes, contra los peones colgantes el alfil está mejor acá que acá, porque acá obtura la verticalidad de la partida, le quita una posibilidad de ataque vertical. El alfil viene acá y de paso, en el devenir del juego, el alfil puede ir a F3 y presionar. Los peones colgantes, ya no quiero desarmar la posición, la vamos a ver como una fotografía ahí. El negro juega, perfecto, caballo B7, va por atrás, tiene que enlazar porque los peones van a estar acá arriba, caballo B7, el blanco toma, peón por peón, acá a veces nos entran dudas si tomar de caballo, si tomar de peón, de alfil no porque es muy valioso, pero la correcta es tomar de peón. Después vamos a traer alguna partida para completar, pero esto es lo que habitualmente se hace, se potencia la posibilidad del centro. E por D5, el blanco terminal desarrollo, en Roque, muy bien, y el negro juega C5. Tenemos a la vista los peones colgantes, ¿no es cierto? El blanco toma y el negro toma. Y esta foto la tenemos que dar, es una foto importante de la partida, porque ha quedado ya definido cómo va a ser el juego. Peones colgantes van a tener una presión vertical que soportar. Desde ya los peones colgantes están muy bien en la horizontalidad, están bien así. Cuando hay que moverlos, generan debilidades. Desde ya, si el blanco obliga al negro a mover esto, ya es un zafarrancho para el negro, está prácticamente perdido, porque le deja un sillón al caballo, al bloqueo, y estos peones son totalmente inofensivos. Sí es factible hacer esto. Cuando el negro llega, está jugada, no ahora, ¿no? Pero cuando el negro llega, está jugada, con exactitud, las negras casi siempre pasan a estar mejor. El avance del peón es muy importante, pero central, no el peón que está afuera. Este no es buen avance, porque vienen los bloques. Habría que estudiar qué vamos a hacer con las piezas. Un secreto que tiene la partida, yo tomo palabras propias de Carpop, él aconseja siempre a quedarse con un caballo mínimo. Cuando se tiene peones colgantes, él sostiene que hay que quedarse con un caballo, para poder usar las casillas que tiene de acceso, que da el acceso de esos peones colgantes. Una de las casillas claves es la casilla para el negro, es la casilla E4. ¿Por qué? Porque es la que está abierta, la columna semiabierta a favor del negro, esto se llama punto estratégico fuerte, y si logro meter el caballo acá, tengo una muy buena posición. ¿Qué voy a hacer con las torres y qué voy a hacer con la dama? Las torres es fácil, casi siempre las torres se mantienen. Una viene a la columna E para tratar de apoyar acá, pero a veces tiene que ir a defender, por lo tanto, el panorama lo va a ir dando la partida de acuerdo al desarrollo que el blanco vaya dando. Lo que sí es muy claro es dónde va la dama. La dama deambula por dos casillas, no hace cualquier cosa. La dama viene acá con la intención de potenciar esto, y el otro orden que hace es pasar acá, con la intención de potenciar esto. Son las dos casillas de la dama en los peones colgantes, E3 y B6. Uno para jugar D4, el otro para potenciar caballo E4. De más está decir que los cambios muy abundantes de pieza favorecen al blanco, porque el peón aislado, el peón y los peones colgantes son como un doble peón aislado. O sea, es una debilidad de estructura, de esqueleto. Todas las debilidades de esqueleto, cuanto menos piezas quedan, más favorecen al que lucha contra ellas. Y acá, si yo tuviese que decir qué hacer con el blanco, el blanco debería presionar en la vertical, debería tratar de que, si lo puedo tentar a que avance acá, a veces hay golpes que vienen de afuera para ganar esta casilla para el caballo. Si yo logro llegar a un final de este caballo contra este alfil en el bloqueo cuando éste avanzó, esa es una muy buena partida. La pareja de alfiles tiene un gran valor para el blanco. Los dos tienen alfiles todavía, pero si yo me pudiera quedar con la pareja de alfiles, los peones colgantes también. Y bueno, casi siempre el blanco ataca sobre los peones y en el flanco dama. Y el negro a veces toma el centro y ataca en el flanco rey. De este lado, las defensas a veces tienen que ver con estos movimientos, no hacerse el loco con este peón tampoco, porque es casi incomible, se lo puedo regalar al rival. Y vamos a ver cómo se desarrolló el juego con estos campeones. Acá el blanco juega dama C2. La idea simplemente es dejar esta columna libre para la torre y quizás en algunas oportunidades tener una salida de dama elegante para seguir jugando, porque no sé si ustedes están al tanto de la posición, pero cuando hay peones colgantes, esta casilla vas a estar débil. Y como ya había hecho H6, la diagonal esta es una diagonal tremendamente débil. Hay que tener mucho cuidado con esa diagonal. No falta oportunidad, lo vamos a ir viendo en la partida, donde el alfil pasa de golpe acá y luego con esta jugada molesta mucho si es que la dama estuviese en H6, por ejemplo. Y la torre en C8, eso lo puede incomodar al rival. Y muchas veces cuando pongo el alfil acá y quiero entrar acá, si me juegan al G6, pasa a ser ganadora, alfil por peón, hack, hack, son tres peones por la pieza y ataque. También hay que tenerlo presente. Hay una famosa partida que le dan una paliza a Carpó que yo no voy a completar ahora. Vamos a ver. La cuestión es que dama C2, el negro juega torre C8, eso es perfecto. El blanco juega la lógica. Esta jugada las haríamos sin pensar, son jugadas muy sencillas, torre F1 y Carpó, como gran conocedor del ajedrez, sabe muy bien que la dama tiene turno ahora, porque quizás la torre quiera ponerla acá y la tiene que mover donde habíamos quedado, dama B6. Esa es la jugada habitual. Contra dama B6, el blanco juega dama B1. Acomoda la dama, especula con esta verticalidad, va a tratar de hacer algún movimiento si es que se afloja acá. Capaz que quiere pasar el alfil acá, también puede ser. Pero el negro sigue con su plan, juega torre F8 en este caso, muy excelente. Y el blanco juega torre C2. Obviamente la idea es venir aquí, ¿no? Ver si podemos mantener una gran presión sobre ese peón. La partida está pareja, pero en perspectivas el negro tiene una muy buena partida, porque ahora juega dama B6. El plan es fácil de entender, quiere jugar caballo B4, está preparando, va a ver cómo llega a eso. Y bueno, están esos trámites, hay que ver qué hace el rival. Acá parece estar bastante igualado el juego, no se ve con claridad ninguna debilidad grande del blanco todavía, aunque este panorama en el blanco dama es un poco torpe. Yo creo que esta jugada de Coyo no fue buena, a mí particularmente no me gusta esa jugada. Pero estos saben un montón, así que vamos a ver cómo le fue. Acá el blanco juega alfil G3. Así jugó. Pregunto a todos, los que quieran participar. Alfil G3 es un error. ¿Qué hizo Carpobo acá? ¿Qué hizo Carpobo? Caballo H7. Caballo H7. Perdón, H5. Ay, me gusta más. ¿Quién dijo? Perdón, me equivoqué, lo miré al revés. No pasa nada, Daniel fuiste el que... Daniel me estás hablando, ¿no? Sí, sí, Gustavo. Te felicito, Daniel. Muy bien. Muy buen olfato de partida. Así jugó el maestro Carpo. ¿Por qué es erróneo lo del blanco? Es raro en Cosmo y no sé qué le pasó. A veces los jugadores cuando juegan campeonatos mundiales están muy tensionados y no tienen su verdadero nivel. Le ha pasado al mismísimo Fischer, que ya se ha equivocado en partidas importantes en el campeonato mundial. El tema es que o no la consideró, que es raro, o tuvo en cuenta que por ahí era preferible que el caballo salga de lucha para no tomar esta casilla y no le dio tanta importancia al alfil. No parece una buena estrategia, me parece que patinó ahí Don Víctor. Jugó torre CD2, que es la que tiene consecuencia con la que había hecho. Carpo ni lo piensa, ¿no? Caballo por, peón por, lo bajó de un hondazo. Acá estamos bien. Y ahora, por supuesto, repuesto Rivadavia y vuelve el caballo y vuelve a mirar la casilla. Por eso es que considero que si la intención fue esa, es relativa, porque de hecho hay un reemplazo. Y perder el alfil en esta posición abierta, la verdad que suena muy mal. Más que Carpo, en ese sentido, es un cirujano, ¿no? Fue erróneo lo que hizo. Acá calculo que Koznoi, un poco apretado por la situación, no ve la mejor jugada. Koznoi juega Dama C2, que es muy tibia, porque claro, la idea es afectar al flanco Dama. Pero este peón no se va a poder poner, porque yo juego acá y chao, no hay nada. Y encima de eso, esta casilla a veces me sirve de toque, ahora la ocupo. No sé, una jugada nuevamente falsa, Dama K. Parece ser mucho más inteligente alfil D3 ahí. Ahí amenaza alfil F5, ¿verdad? Si me dejan, le meto alfil acá. Y si me juega G6, le bajo alfil por G6. Y bueno, que transpire Carpo. Por ahí me empata, pero tengo un juego bárbaro. Me parece que estoy bien. De última, si hay que empatar, se empata la partida. Pero estoy mucho mejor que con Dama C2. Lo único que Carpo, según comentó él mismo, acá en esta partida, él no hubiera jugado allá, sino que creería que iba a estudiar esta jugada. Estaba yo el 4. Y parece tener más razón, no debe ser. Habría que ver si es cierto. Parece mejor que G6. G6 yo no lo haría, porque te juegan aquí por peón y solo esperás las tablas. ¿Qué va a ser? No podés ni ganar siquiera. Así que me parece que hubiese venido esta. Tal vez por ese motivo es que Cosser no vivió que le juegan caballos 4 y prefirió este plan, jugar Dama C2. Tampoco me gusta. El negro, muy bien. G6. Uno sabe dónde le aprieta el zapato. Carpo habrá dicho, bueno, no me jugó alfil de 3, jugó G6 y me anticipo. Ya nunca más tiene fuerza esa idea. Ahora jugó Dama 4. Y por supuesto, a 6. Tranquilo y por las piedras. Este ahora está defendido, pero aunque se lo regale, después torre a 8 y listo. Así que ese peón es intocable. El blanco jugó alfil de 3. Ustedes lo saben por experiencia de juego. La mayoría de los que está acá ya ha jugado hace algunos años. Que estas posiciones, como no está el alfil de color negro para el blanco, no lo tiene. El rey está muy bien ahora acá. Porque es como que solidifica un poco el flanco rey que estaba movido. Y ahí se queda expectante y no hay entrada. Todo parece ser muy bueno. Así que así jugó. Jugó rey G7. El rival jugó alfil B1. Y ahora, y ahora, Carpo retoma, recoge el barrilete y va a jugar la primera idea. Porque ahora sí tiene la oportunidad de generar la jugada. Juega Dama B6. Sabe lo de deambular de la dama amenazando caballo E4 o amenazando D4. Y ahora va a ver si puede meter D4. Y ahí jugó Dama B6. El blanco, según mi humilde opinión, de jugador de ajedrez de experiencia, quizás haya que haber tomado una precaución. Esto les conté en una de las clases. Como si estás abajo de un balcón, se cae una maceta del octavo piso, la vecina te avisa y vos, en vez de salir corriendo, te peinas. Te parte la cabeza igual. Acá le están avisando que viene la piedra. Tiene que tomar una medida. No sé qué le pasó a Coyme, no entiendo. Jugó A3. Va en busca de ver si puede meter esto en algún momento. Sería este plan, ¿ven? Así, e intentar hacer esto para ver si puede ganar la casilla con el caballo. Patinó el orden. La primera es caballo E2, no A3. Se nota que él miró, 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 miró y dijo, no puede hacer D4, Carpo. No puede. Entonces jugó A3. ¿Qué pasa? Carpo le juega D4. La pregunta para todos nosotros acá es, ¿no se cuelga Carpo ahí? ¿Por qué hizo D4? ¿Qué pasa? A ver, analicen eso todos y vemos qué pasa. ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4 ahí? ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4? ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4? ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4? ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4? ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4? ¿Cómo es que Carpo se animó a jugar D4? ¿Viste algo, Pablo? Estoy viendo que quedarían los dos al fil representando al rey después del C5 así que puede que haya competido Bueno Daniel, ¿qué dice? Perdón, Pablo, que creí que habías terminado Disculpame ¿Qué opinas, Daniel? Por ahí está con el micrófono mal ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Por qué de cuatro? Tenemos la idea de Pablo A ver, ¿quién opina algo? Puede ser que venga una jugada con caballo G4 A ver ¿Vos decís pegar un giro hacia el flanco rey después con el caballo? Sí Sí, bueno vamos a ver ¿Alguien tiene alguna variante concreta? Víctor, ¿qué dice? Estoy revisando a que me coma el peón Sí Las negras harían al fil por caballo ¿Y entonces? Bueno, estaba continuando Bueno vamos a ver el rumbo Víctor te aviso que como buen baqueano encontraste la ruta Muy bien, Víctor Muy bien Vamos a seguir un poquito la idea de Víctor no sé si alguno quería decir algo más pero si no arrancamos con lo de Víctor Víctor está sugiriendo que lo más grave que puede pasar es que me coman porque si no no va a pasar nada entonces supongamos que me coman peón por Ahora no directo lo que vos opinaste Víctor pero estás bien en la idea pero no directo hay que hacer previa a esta al fil C6 ¿Por qué? Porque la dama quedó asfixiada Sí también lo había pensado lo había pensado previo Entonces jugaría acá dama C2 nosotros jugaríamos aquí ahora ¿no? ¿Es verdad? Sí, sí Y tiene única acá Y simplemente con esta le ganamos una pieza me parece ¿No? ¿Es así o no? No ¿Por qué? Porque primero que hay que estaba la variante de Víctor primero había que haber matado después de al fil C6 o sea vamos a la variante correcta Yo estaba observando qué es lo que habían visto pero fíjense que acá hay trampas en el medio Yo juego D4 entonces el rival la dama está acá ¿verdad? El rival juega peón por así estamos yo juego al fil C6 el rival que va a jugar tiene que sacar la dama tiene que sacar la dama y ponerla acá no hay más ahora la variante de Víctor ahora al fil por y cuando ahí tiene que comer y cuando peón por peón hay que sacar el caballo no queda otra y cuando saca el caballo tiene que atacar la dama porque si no pierdo yo la dama única acá y ahora a diferencia de la posición anterior porque si no tenía algún revoleo habiendo matado antes al fil por caballo ganó caminando esto es matemática moraleja Carpó miró el D4 Kosunoy también miró el D4 y la primera vez que lo miró jugó a 3 porque vio que era malo para el negro pero cuando repasó el hecho de que Carpó era campeón mundial y le juega D4 la tiene que repasar y cuando repasa se nota que se le comió la intermedia al fil C6 no la debe haber previsto y entonces al fil C6 al fil por caballo y peón por peón es matemático no hay salida tal vez una pieza moraleja no lo puede hacer entonces la vamos a hacer rápido porque lo principal de lo que queríamos ver ya está acá en la partida es decir alcanzó la meta el negro jugó el D4 tan famoso y el blanco se retiró caballo B2 no tiene dama el blanco gracias chicos el blanco se retiró caballo B2 y bueno acá siguió peón por peón no está mal ya abrimos todo el negro tomó peón por peón y ahora la partida tiene un pequeño huérico esto yo se los paso a ustedes a mí cuando me tocó estar estudiando y aprendiendo me llevó bastante tiempo entender alguna cosa que tiene que ver con esto de saber cambiar el switch cuando uno está siguiendo una partida posicional los peones colgantes seguido el consejo de Carpó ver si voy a poner la dama acá o acá ver si llego acá y alcanzo una de las metas que me pide la partida es probable que la partida tenga un vuelco porque yo voy a sacar una ventaja si alcancé lo que hay que alcanzar y lo hice con éxito como en este caso algo malo le queda al rival al rival le quedó mal esto le quedó mal esto y le quedó mal lo que se llama el color negro las piezas blancas tienen en el tablero la dificultad del color negro yo tengo el alfil vos no lo tenés entonces la jugada no se hace esperar yo tengo que habilitar y ahora me tengo que focalizar en una partida nueva ya están los peones colgantes de su historia quedó como un recuerdo ahora estoy jugando la partida a partir de ahora y ahora bueno c4 hay que moverla pienso y entonces el blanco jugó caballo e d4 color negro dama c7 agarrate te toco allá como defendió el blanco momento difícil para corno si mueve el reinaldo este caballo te mata que habrá jugado caballo e2 caballo e2 de ahí venía pero está bien suena razonable suena razonable habría que mirar si a caballo e2 de pronto no puede seguir habiendo presión no si por ahí comer y venir podría ser o directo venir parece incómodo para el blanco el blanco jugó esto caballo h4 dicen los viejos maestros de ajedrez que cuando se está perdido hay que ensuciar el agua por supuesto carpón no va a comer dama por peón porque se le dan un 2 doble sacrifica caballo y retoma y doble mamita querida entonces jugó caballo h4 el negro suma lo que se llama dama 27 trata en lo posible de mirar que esto ya es con jaque sigue manteniendo la amenaza tiene claro que no puede comer nunca por ahora porque está esta jugada pero dama e5 es buena el blanco utiliza el mismo método que acá juega rey h1 porque si dama por e3 otra vez el doble lo ven entonces carpo sigue la lógica de la partida y juega rey g8 ahora chau no hay tutía olvídate de los dobles saco al rey que me estaba incomodando tácticamente y ahora te amenazo ahora si te amenazo te amenazo acá te amenazo acá la cosa se puso negra jugó caballo dd f3 ya está cornoi cerrando los ojos y esperando que le claven la espada ¿no? tomó dama por para debilitar el rey jugó torre por d8 y estos son momentos donde uno jugaría de memoria por ahí con la torre que se yo pero acá se nota que no es la jugada aparte yo quiero dar mate acá tomó de alfil para tener la chance de armar la máquina ¿no? parece buena alfil por el blanco jugó dama b4 la dama se cansó de jugar mal ahora más o menos la acomoda para tocar un poco de color negro también y ahora muy buena jugada alfil e4 porque le toca el contacto de alfiles para que la torre no tenga facilidad y si me comen entra el caballo ¿no? acá el blanco comió alfil por y le tomaron caballo por ya estamos arriba de la carpa del blanco en cualquier momento viene el golpe de nocao bueno la amenaza de doble obliga a sacar la torre de esa situación y bueno por lo menos con una iniciativa jugó torre d4 a torre d4 siguió caballo f2 jaque el blanco jugó f1 que no tiene más y ahora caballo d3 es una forma de aislar a la torre para que uno pueda volver y amenazar varias cosas hay que ver que juega ¿no? está casi perdido está casi perdido el blanco decidió patalear un poco patalear un poco y jugó dama b7 toca la torre y trata de volver pero el color negro sigue estando mal ¿no? entonces esto que viene ahora es muy típico de carpo sobre todo cuando está superior él lo que busca es la seguridad carpo es un jugador de los más seguros que dio la historia del ajedrez entonces él en la mente tiene este armazón él dice si pongo la torre acá en b8 toca la dama gana el tiempo contra esa torre b8 este señor Cosson jugó dama d7 y ahora juega el alfil acá y típico les decía de Anatoly dama negra alfil en negro torre negra defiendo está defendida me defiende es inquebrantable eso no hay forma de tocar nada increíble todavía no puedo dar mate por esta situación pero lo tengo ya no cabo ya falta nomás que coma acá y me parece que la partida termina bueno no supo mucho qué hacer jugó acá rey h1 para llegado al caso tener algún rebusque de tapada rey h1 le jugaron torre por b2 y ya está prácticamente hay que llamar al sanatorio se hace muy fuerte esta entrada tuvo que tomar torre por peón por y dama por y por inercias podría haber abandonado acá por inercias jugó un ratito más le jugaron dama d6 y ahora el cambio de dama le favorece esa es para asegurar la partida no lo puede cambiar jugó acá siguió dama d1 jaque muy bien jugó caballo g1 amenazó mate dama d6 y acá volvió con este para defender y que jugó el negro la última jugó y abandonó blanco torre por peón esta ¿qué pasa si rey por torre? y dama g3 jaque y si me voy y si me voy dama g3 no jugó ¿qué amenaza dama g3? mate ¿mate? ¿te parece poco? previa claro torre b5 se me ocurre ahora vemos hay varias propuestas vamos a ver dama g3 gana ¿totalmente? no no sé a ver ¿qué opinan? no tenés caballo g1 tener tengo pero me están comiendo ¿no? sí sí caballo g1 te dan mate h2 directo caballo g1 mate mate directo ni hablar obviamente me parece fuerte ¿no? podría patalear alguna jugada más pero no parece haber solución a esto ¿verdad? los hackers no llevan a nada ¿o sí? no porque dominan las negras no podemos nada no puede ser nada creeríamos que también hubiera abandonado ¿verdad? en la partida en la partida este en la partida jugó otra pero también esta gana en la partida jugó creo que fue me parece que Pablo que dijo ¿no? torre b5 no yo Luciano o Luciano sí ¿cómo está Luciano? torre b5 y abandonó pero también la maje 3 había varias ya la posición era esto como cuando el tipo se cae del noveno piso de cabeza el médico ¿qué va a decir? sí tiene contusiones en la cabeza en la costilla en la rodilla en la rodilla está muy muerto no está muerto está muy muerto bueno esta partida fue un ejemplo de cómo los peones colgantes cuando se los trata bien se puede sacar ventaja ahora vamos a ver alguien que jugó contra los peones colgantes y más o menos le marcó la cancha ¿no? vamos a ver ahora son distintas posiciones distintas épocas las partidas pero nos van dando un panorama había un jugador hubo un jugador muy famoso llamado Bodvini que jugaba muy bien con los peones colgantes veremos si entra la partida hoy es un lindo ejemplo que tiene son posiciones muy interesantes esta que vamos a ver ahora comenzó con una defensa propia del apellido que tiene el que las conduce negras está Alexander Alekin y la partida es una defensa justamente llamada Alekin el blanco jugó E4 y Alexander Alekin ex campeón mundial jugó caballo F6 el blanco lógicamente tendría que haber avanzado pero jugó D3 el negro jugó C5 lo que le hace una siciliana el blanco jugó F4 y el negro contestó caballo C6 caballo F3 G6 muy fácil para el negro porque no hay gran presión del blanco está jugando tímido el blanco alfil E2 alfil G7 caballo B2 típica jugada en Roque y ahora en Roque no interesa mucho la apertura yo creo que el blanco está jugando demasiado tímido el blanco jugó RH1 para salir no sé de qué porque no había ningún apuro y el negro jugó B6 el blanco tomó peón por peón el negro tomó dama por en general cuando tiene la salida aquí si yo puedo poner la dama en 27 está óptimo y además se hace muy fuerte el accionar sobre esta casilla los caballos así enlazados son inofensivos para la dama la cuestión la cuestión que acá entonces el blanco jugó dama E1 hay toda una historia de toda una vida de ajedrez que dice que contra el fianchetto la dama ocupa muy bien la casilla H4 cuando tiene que atacar entonces en perspectiva la deja latente para meterla en algún momento primero tiene que ver qué hace con la dama y después bueno llevar las piezas al ataque entonces jugó dama E1 el negro jugó muy bien el fil B7 concretando el desarrollo el blanco va a buscar a la dama con caballo C3 para tener la salida en retroceso y luego bueno continuar con la acción de dama H4 y la cuestión que acá el negro va a jugar muy bien esta jugada sí la vamos a ver todos cuál es la jugada de iniciativa del negro la que parece la mejor caballo C4 claro muy bien Leo muy bien caballo C4 excelente sentinela está perfecto utiliza el punto fuerte saben que cuando lo tienen que expulsar dejan muy retrasado este peón y se hace picante o sea que el blanco continúa con su plan juega caballo E3 que otra cosa que va a ser y contra caballo E3 la dama continúa en la diagonal para mí dama C6 el blanco quiere conservar el alfil no le gusta nada que se lo bajen y que mantenga la máquina en esta situación de ataque entonces jugó alfil de 1 para lo que están viendo hace poco tiempo en la espejia el alfil a dos casillas del caballo en la misma vertical le genera un abanico eso está bien alfil de 1 es muy habitual y ahora las negras van a pasar a tomar la iniciativa juegan caballo D5 buena jugada la situación ahora está difícil acá porque va a haber una serie de cambios habría que evaluar si esto es correcto que la partida lo va a marcar o sea vamos a tener un resultado de esta pregunta pero acá si yo tuviese las negras es seguro que antes de caballo D5 miré caballo por caballo caballo por caballo alfil acá y cambiar todo pero Alequín que veía bajo el agua sabe que está bien caballo por D4 toca la dama el secreto acá es tomar con el peón para buscar este peón por tomó caballo por D5 tomó de dama y la susodicha alfil F3 dama de 7 alfil por alfil y dama por alfil ¿y por qué es interesante esta partida? porque esta partida es muy común en el ajedrez ustedes mismos ahora al ver esta posición recordarán alguna de las tantas que habrán jugado porque se deriva de muchas inglesas con los jugadores al revés sicilianas y el asunto es que quedó débil este si yo me fijo este no tiene tanto futuro porque de último lo sostengo pero el ataque vertical sobre este va a ser terrible entonces acá el blanco tiene que tomar una decisión tiene que tomar una decisión no se va a bancar el ataque acá y decidió jugar C4 vaya una terrible decisión ya está mal la partida no no tenía mucha solución pero me parece que quizá debió haberse fortificado fortificado de alguna manera ahí con la torre ver si podía porque esta jugada lo deja paralizado ahora le comen al paso peón por peón y toma peón por peón no se hace esperar torre C8 y al fin B2 torre de F de 8 y ahora jugó torre F3 fíjense que el blanco mantiene los peones en horizontal que ese es un secreto de que le da vida pero normalmente están acá adelante estando acá atrás la situación es penosa porque hay mucha presión es muy fuerte esta presión el negro va a tratar de que tenga que mover uno de los peones vamos a ver qué es lo que logra hacer Alec contra torre F3 juega muy bien al fin F6 porque esto se los dije creo que en la segunda clase cuando hay torres y se llama pre-final a lo que se va a aproximar ahora el aire es muy importante tener aire con el rey es muy importante y de paso va a poder usar la dama sin colgarse este de acá entonces jugó obviamente F6 al fin F6 como buena jugada el blanco se encuentra muy incómodo acá ve que va a venir mucha presión sobre este peón y entonces juega D4 y acá la partida queda completamente ganada para el negro a esto que vamos a ver ahora se lo llama bloqueo las ausencias de alfiles blancos pero la presencia de la dama reemplazando esa diagonal hace que todas las casillas blancas alrededor de los peones colgantes sean favorables y utiliza esa mano preciosa que tenía el equipo para jugar a Jerez y que era con ventaja juega dama de 5 bloqueo juega dama de 3 toca defiende dama de 2 y ahora torre de 5 siempre en bloqueo H3 y ahora viene una puntada muy importante en estas posiciones que es jugar E6 con esto sacamos el peón que podría ser un contraataque del rival tratamos de evitar los avances que tratan de desmoronar la posición del negro haciendo un poco de lío pero sobre todo y esto se va a ver en cualquier partida que ustedes jueguen el alfil terminó acá el negro el alfil lo que hace si estuviese en G7 es jugar alfil F8 y venir y cuando está ahí hace alfil E7 y participa en el flanco dama es que alfil va a ganar la partida lo que hay que tratar de hacer es evaluar cómo está el final si al final yo mantengo las torres sin las damas incluso lo que debo hacer es traer el rey hasta el centro y movilizar los peones y con eso voy a ganar la partida porque esto tiene una esclavitud y le va a quedar perdido el largo y así lo demuestra el equipo vamos a ver porque es muy instructiva la partida ya en realidad para lo que queremos ver nosotros terminó que es que los peones colgantes cuando tienen que quebrarse así son débiles estuvo mucho mejor la partida de Carpo con los peones en horizontal y si buscar el del medio va abriendo acá no hubo chance lo dejó paralizado bueno entonces jugó torre 1 una jugada rara porque en cualquier momento va a tener que volver el negro le hace acá el blanco vuelve se está quedando la expectativa no sabe bien qué hacer B5 esto lo que hace es evitar que se desembarace la posición del blanco pero sobre todo dar una exclusa de entrada a las torres por ahí entonces jugó dama D1 para tratar de sacar un poco la presión y el negro no le importa nada el cambio de dama juega torre C4 y es hermosa la partida estéticamente porque todas las blancas las tiene controladas muy buena jugada del blanco dama B3 intentando que caiga en la trampa que no se le va a ocurrir al equino y ahora que esta torre va a tratar de participar por acá torre D6 muy bien prácticamente muy fácil para el negro ya no puede hacer más que tiempos juega Rey H2 torre A6 y ahora torre FG1 porque va a necesitar defender acá ya van a ver por qué el negro trae el alfil que era lo que faltaba el invitado de honor y el blanco otro tiempo esperando la muerte a ver qué pasa ahora acá hay que hacer un pequeño juego de reloj que es muy habitual si ustedes están acostumbrados a jugar partidas de bloqueo esto lo habrán visto lo habrán hecho que es que las piezas se desacomodaron y hay que poner la dama detrás de las torres porque si la dama está delante con una simple torre te defienden entonces va a jugar acá torre C6 para ver si puede dama C4 torre acá y doblarse al revés ¿ven? esa es una idea que tiene el negro vamos a ver si puede hacerlo el blanco juega torre F C1 acá el equin se da el lujo porque está muy débil todo esto de tocar primero juega alfil C4 tiene que volver y ahora dama C4 está incómodo muy incómodo tomó dama por dama torre por no se le va a ocurrir tomar de peón ¿no? y ahora A3 tarde o temprano la tenía que hacer porque se le venía entonces jugó alfil E7 esclavizando jugó torre FB1 para jugar algo alfil D6 para debilitar el flanco rey tiene que jugar G3 y como en todas las partidas de pre-final lo que hay que evaluar es la entrada del rey si yo traigo bien el rey gano el rey es fácil va a venir acá rey F8 esta es una partida con filar anticipado ¿no? vamos a ver cómo murió nada más rey G2 rey E7 rey F2 seguimos viajando rey E7 rey E2 rey C6 y ahora jugó torre acá porque esta se iba a venir tarde o temprano la hace ahora está obligado a jugar esto y ahora trae el rey en los finales la pre-final el rey mueve 8 casillas es como tiene una pieza de ventaja si es que el otro no lo juega es decir que el blanco más o menos lo trajo ¿no? puso rey D3 que sería lo correcto y solo falta la estocada final solo falta la estocada final acá Alekin vislumbra cómo ganar el final y lo va a llevar adelante lo que hacen los jugadores es tiene que ver con un concepto de máxima seguridad el negro juega acá porque quiere darle seguridad acá para luego pasar las torres pero va a ganar acá la partida se gana de este lado si él afloja acá le como y si no afloja acá le gano por este lado entonces jugó torre 6 a 5 él jugó acá porque este era el contraataque para venir a molestar contra este si la torre se quedaba acá pero Alekin la vio entonces ya ahora le juega ahí a 6 falló la idea vuelve el superagente ahí juega alfil B2 5 esto también es muy típico ustedes lo habrán visto la idea es tirar acá para voltear este obliga a H4 y una vez que quedaron todos los peones en el nor negro con este alfil activo y este pasivo vamos a abrir F6 vuelve corriendo alfil C1 E5 excelente perfecto F por E5 y F por E5 ya está perdido no hay más nada para hacer un tiro más acá creo que jugó jugó esto jugó alfil B2 le jugaron peón por peón peón por peón acá por supuesto no le va a dar la oportunidad de alfil por peón y que hace un revoleo y qué sé yo sino simplemente esta y tuvo que abandonar esta partida es una partida muy fácil para Alekin se ve que tenía más juego que el rival que era un tal Sir Thomas jugador de la época razonable pero Alekin no era un jugador razonable era el mejor de la historia en ese momento así que junto con capa blanca y bueno muy bien muy buena partida cuál fue la catástrofe de los peones colgantes que quedaron esclavizados en mala posición cuando dejan los agujeros para el bloqueo obviamente el rival te pinta la cara vamos a seguir viendo a veces por lo menos en el método mío de enseñanza lo que trato de favorecerlos a los alumnos es de ver varios ejemplos por eso a veces lo hacemos rápido en algún momento el tema de la partida para que tengan posibilidad de ver tres juegos donde aparecen las ideas ahora vamos a ver una partida de Bodvini que está muy buena no sé una consulta escucho sí tal vez en esta partida no aplique mucho lo que voy a decir pero por qué defenderlo indefendible muchas veces hay un peón de que se ve que va a caer sí o sí y se matan defenderlo y se ve que igual va a caer y aún así sigue defendiéndolo por qué no entregarlo dejarlo y ocuparse de atacar por ejemplo sí claro está muy bien lo que decís Aleli el ajedrez tuvo una evolución en el tiempo que hace que ahora tu comentario sea perfecto o sea ahora se juega así se llama ensuciar la cancha o embarrar la cancha y es preferible devolver la debilidad que va a ser indefendible a buscar a ultranza la defensa que terminás paralizada o paralizado lo que pasa es que esta partida es de otra época y en esa época se jugaba un ajedrez capa blanca y aleca y los rivales como corderos mansos ahora no ahora si vos haces esto y qué sé yo y cárcel tuvieses los peores colgantes seguramente algo hubiese hecho para tratar de cambiar la partida se llama cambiar el switch de la posición y llevarlo a algo que sea inferior pero incierto a es mucho mejor es reforzar tu comentario es mejor devolver o reentregar en este caso la pieza que va a perderse el peón que se va a perder y buscar otra chance estoy con vos Lali sí, sí ahora más allá de eso que está muy bueno tu comentario Lali la idea cuando uno ve las partidas como en este caso de gente que vimos es entender cómo haríamos nosotros para ganar si es que el rival defiende claro y después hay que ir mejorando completamente el concepto coincido con vos y te felicito es un comentario muy astuto que hoy día se juega más a devolver o entregar como te decía y en su no se queda nadie se queda quieto ahora el ajedrez se volvió muy dinámico por eso vos que sos una chica joven estás más con este ajedrez y está bien que así sea porque el ajedrez progresó y nada más puedo decirte que coincido con vos está muy bien tu comentario solo que estos maestros no estaban en épocas era como que tenían mucho respeto por el campeón y no hacían macanas que se suicidaban pero claro perdían de esta manera pues esta partida es prácticamente para estar un mes sin jugar después porque te pegan una paliza así que ni te podés mover y quedás muy afectado psicológicamente fue una paliza de Aleking muy dura a mí me pareció una partida muy dura no me hubiese gustado estar jugando con negras con blancas perdón realmente muy muy dura sí son ejemplos que nos dejan a nosotros mucha sabiduría porque todo este tipo de cosas que pasan se aplican en distintas posiciones a mí se me ocurre ahora pasar se los muestro al pasar a veces nosotros vamos a suponer que jugan acá nosotros jugamos acá nos juegan acá y nosotros jugamos acá con la idea de pronto que si me juegan acá puedo jugar un endovenoni o un gambito volga entonces el blanco utiliza un sistema muy antiguo que es jugar acá para reemplazar como cola de lagartije y retomar como yo todavía estoy con la idea de que si me pasan todavía tengo la variante del endovenoni a esta jugada no le doy bolilla y juego acá mi rival supongamos que me juegue acá y yo ya sé que tengo lo mismo entonces juego acá pero resulta ser que ahora mi rival juega acá y acá cambió acá cambió acá ahora es probable que me haga esta y cuando venga el peón acá me haga esta o si quiero jugar el volga ahora me coma al revés o sea ya termina todo entonces esto es un llamado de atención de apertura yo se los enseño que en este momento hay que comer peón por peón el rival va a tomar peón por peón habitualmente alguno toma con caballo pero se queda sin el centro toma la mayoría toma peón por peón y a frenar jugar D5 muchos jugadores acá muchos jugadores intentan hacer este movimiento jugar C4 C5 claro esta posición es interesante porque ya creo que lo hemos hablado acá queda un módulo del ajedrez que se llama mayoría de peones en el flanco alejado del rey el rey va a enrocar corto los dos y este flanco es el alejado del rey en el flanco alejado del rey yo tengo 3 contra 2 y generalmente le da ventaja que tiene los 3 generalmente muy bien pero acá resulta que hay un truco el tipo jugó acá C5 y nosotros podemos jugar por ejemplo caballo acá el rival B que acá va a venir al fil G4 y que está muy presionado casi siempre juega H3 o al fil E2 nosotros jugamos el enroque el rival va a jugar acá probablemente y tenemos una jugada muy buena que le da color a la partida que es jugar acá caballo E4 el concepto es caballo por caballo peón por estamos haciendo un lío ahí entonces vamos a suponer que el blanco enroque que sería muy habitual en esta posición por lo tanto nosotros acá tomaríamos caballo por caballo tomaría peón por y ahora el secreto de esta partida es pasar al ejemplo de Alekking que es jugar acá cuando el rival come peón por peón porque no lo puede aguantar esto si no esto es mortal y esto queda muy débil tiene que comer peón por peón peón por peón lo único que tenemos que hacer ahora con negras lo único es poner este alfil acá cambiarlo por este supongamos que nos toquen vamos a suponer que nos toquen hay que pasar la dama acá y el plan es muy sencillo el plan es poner este peón acá este caballo acá y este caballo acá y si por ejemplo previamente él pusiese caballo acá la torre viene acá a C8 y luego vendría acá y si ustedes miran la partida caballo por caballo torre por es un símil no es igual pero es un símil nos faltaría pasar el alfil a esta diagonal y tratar de ver de qué manera estamos ejemplificando lo mismo que jugó Alec buscando este buscando este y luego en el final traer el rey y buscar maniobrabilidad acá no tenemos la casilla en la otra posición estamos al revés pero igual esta partida está superior porque el ataque vertical no se lo banca mucho porque esto lo puede matar y bueno estas partidas son realmente muy fáciles para el mundo esto nos sirve en función de lo que aprendimos o sea nosotros ya en la cabeza tenemos la idea de Alec lo vimos por ejemplo esto tiene nada que ver ni con la defensa ni con Alec ni con la partida pero de alguna manera es lo mismo entonces en el andamiaje de un jugador ustedes ya lo tienen incorporado conocen el ejemplo de Alec eso es fundamental ya de lo que decíamos con la delique ahora evolucionó mucho el juego que se defienden distinto pero ya sé cómo jugar cuando la cosa va por lo menos con una rigidez es como la partida de Alec la cuestión que acá nosotros vamos a ver un ejemplo muy bueno de Vodvini que ahora que se los recomiendo porque este Vodvini la verdad había partidas que jugaba muy bien no en vano fue campeón durante los años mundial es un jugador que le costaba mucho de entrada no fue bueno enseguida tenía dificultades tácticas y no era muy querido él precisamente porque había tenido había sido muy favorecido por el gobierno y todo pero sin embargo después fue notable fue progresando y notable bueno el blanco en cuestión juega que Vodvini juega caballo f3 el negro jugó d5 el blanco juega c4 en inglesa y el negro juega f3 a Vodvini le gustaba jugar mucho este esquema b3 esto se da con blancas y con negras con los dos colores b3 el negro juega caballo f6 alfil e2 y alfil e7 e3 y juega en roque perfecto está todo bien ahí alfil e2 y juega c6 en roque todo muy fácil es una posición de india de dama más o menos en cuanto al esquema de donde van las piezas por inglesa pero la expresaban como una india de dama muy bien y ahí juega caballo bd7 si el alfil estuviese así sería como un ataque torre con los colores al revés ¿verdad? si estuviera acá sería como esas posiciones de Londres también pero con los colores al revés pero al estar así es más parecida a un cole también con los colores al revés ¿verdad? cuestión que acá luego de caballo bd7 juega caballo c3 el negro juega a6 y el blanco tiene que ahora hacer una jugada para ver si le puede dar un vuelco a la partida porque si no estaría demasiado tranquilo el juego el blanco no saca ninguna ventaja y acá tiene un anzuelo juega acá caballo de 4 lo único que pretende esa jugada es que lo ataquen con lo cual si avanza tengo el agujero si avanza me voy y luego voy a irrumpir en el centro y molesto porque estoy como mejor desarrollado para este esquema tan como si fuese una lata de sardina y si los peones se contactan el blanco va a sacar ventaja cuando entran las torres así que generalmente está mal vista esta jugada y se tira al agua le juega ahí el negro no cae toma peón por peón y el blanco por supuesto toma de peón b por c que es la idea de la posición el negro jugó caballo c5 y el blanco juega muy bien f4 la partida está preciosa tiene control de la casilla de 5 esto puede quedar retenido parece ser que el blanco está mejor está levemente mejor el negro quedó muy apichonado ahí no tiene buen juego sin embargo la partida por supuesto no está definida la cuestión es que acá juega dama c7 el blanco juega caballo f3 porque el sentido de la posición es esta casilla está tratando de dominar y de paso en algún momento también pasó a dominar el centro y jugó caballo f3 el negro jugó torre d8 muy bien una buena jugada el blanco no hay que dejar las piezas así elípticamente débiles entonces cambia la columna juega dama c2 perdón acá hay que mirar porque fíjense que uno se puede tentar en algún movimiento y todo pero estamos largando casillas todo eso hay que mirarlo muy bien la verdad que decide no tocar nada y jugar dama c2 contra eso el negro juega caballo de 7 quiere ver si puede tomar contacto con el centro porque se está quedando con las avalanchas después en contra entonces jugó hay caballo de 7 el blanco por supuesto juega esta de 4 y el negro efectivamente toma un poco las riendas a ver si puede jugar ahí la posición está fea para el negro no me gusta como quedó sin embargo acá el Botvin juega caballo e5 parece estar bien ahí esa jugada tomó la la casilla de 5 con el caballo le jugaron b6 alfil de 3 le tomaron peón por peón y peón por peón y como pueden apreciar quedó con los peones colgantes fuimos rápido para llegar a esta posición que es la que nos interesa acá es evidente que el negro sacará alfil que es lo que le falta y ahora simplemente hay que entender qué hacer porque esto les va a pasar muchas veces muchas veces este caballo es un monstruo porque tiene como una defensa oculta que es que si me comen después yo voy a eliminar el caballo que está en f6 con la presencia de la cuña y va a quedar de h7 por eso la dama debe salir de esta casilla debe tratar de tener acceso al flanco rey obviamente que la jugada de la dama blanca acá no es cómoda porque cuando vengan las acciones de las torres la dama queda impresionada acá entonces el blanco necesariamente tiene que jugar dama e2 que es la mejor jugada entonces le queda el acceso al flanco rey si es que me comen y libero para poner las torres la dama tiene que ir ahí y así jugó dama e2 el negro jugó caballo f8 está bien y ahora el blanco necesita como en toda posición de peones colgantes dejar bien defendido esto porque si no no puede iniciar maniobra porque hay contraataques contra el punto d4 entonces el caballo hace este movimiento viene acá para venir y para ir a buscar roña sobre el flanco rey y jugó caballo d1 que es una buena jugada el negro jugó torre a7 el destino de él es venir acá de jugar a un caballo f2 jugó dama b8 para dejar libre ¿no? dama b8 y ahora hace una jugada que el negro no ve el negro no vio nada jugó caballo h3 ni la consideró el negro esto está estudiado esto es algo que Bolvini lo tenía ya visto seguramente de su casa porque si no está jugada no es lógica la amenaza brutal es caballo g5 si juega caballo g5 el negro abandona que va a ser el negro queda todo jugado le van a comer f7 está muy mal la posición y si en el medio tengo que sacar el caballo y comer acá quedó peor totalmente ya tengo la dama para pasar el afín que mira h7 el caballo que pude picar entonces necesariamente jugó h6 no tiene más que eso ahora la sorpresa de la hinchada es que juega acá caballo g5 se lo juega igual si ustedes presión van a ver que Bolvini no en esta partida cuando tengan tiempo miren varias en la base de datos tiene como 10 ejemplos parecidos con blancas con negras jugaban muy bien el esquema de poner la dama en la columna esta que mira el punto de 5 pasaba el caballo abajo para traerlo al flanco rey y en este caso la redonda con caballo h3 que era imparable a jugar y bueno ahora ya ese caballo g5 lo obliga a comer ¿qué va a hacer? no va a dejarse comer por supuesto tomó f por g5 y ahora jugó caballo tiene que tener cuidado porque no se puede ir de este caballo porque caballo por bion te da mach 5 y mate allá abajo y no hay forma de parar todo eso tiene que devolver la pieza y jugó caballo de 8 de 7 ¿qué les parece? ¿cómo sigue el ataque? piensen un ratito porque no les quiero quitar la sorpresa de cómo ataca al blanco el blanco ideó un sistema para ganar después vemos si es correcto o no pero se le ocurrió una idea de ataque que no es tan visible piensen un rato ¿no? piensen un rato ¿no? El que quiere opinar, opina. Daniel, ¿y vas a decir algo? No, no, estoy pensando. Ah, porque te vi resaltado, pensé que habías opinado algo. No, moví sin querer el micrófono. No, no pasa nada. Pieza tocada, pieza movida, Daniel. Sí, ¿no? Dicen, no sé, yo no te la voy a joder. No es tan fácil, que no es tan fácil. Igual no te la voy a cobrar, quedate tranquilo, juega la que quieras. Claro que no es fácil. Está muy bien el comentario de Daniel. No es fácil acá. Yo, si no les advirtiese a ustedes que pasa algo, no la verían, porque yo ni se me había ocurrido a mí. No empieza con caballo por D7. ¿Te gusta caballo por D7? No sé si empieza por ahí. Y puede ser. ¿Qué pasaría a caballo por D7? Tiene que eliminar los dos caballos, eso es... Parece ser lo lógico, ¿no? Sí. Sí. Sí, den lo mismo. Me gusta eliminar los dos caballos. Muy bien, Aleli, también. Yo al momento tengo una pieza de más con negras, ¿verdad? Sí. Con lo cual hasta podría dejarme a caballo por, hasta lo regalo, ponele, torre por y a peón por, alfil por, y a dama mueve, rey, me escapo. Le voy por atrás. No parece decisivo caballo por. No parece, no digo que no es... Hay que profundizar, pero aparentemente no es decisivo. Sí, sería peligroso si a caballo por tomo, ahí sí estoy jorobado. Estuve pensando un par de jugadas y se me ocurrió ahora G6, bastante interesante, ahí para romper la defensa del negro, los peones, eso. Sí, sí. Sí, sí. A G6 por ahí te juega caballo... Ah, esa. Puedes jugar ahí. Esa la estaba viendo. Bueno, le como de peón y sigo amenazando al DF6. Sí, lo que pasa es que hay una pieza de menos, ¿no? O sea, por lo menos yo la voy a devolver la pieza. Por ahí, no sé si hasta sería así, ¿no? G6, yo te tomo acá y vos tomarías con peón, me decís. Sí. ¿No? ¿Me vas a matar acá o no me vas a matar? ¿Cómo me ganas acá? A ver... Bueno, se está sumando el alfil de B2 también, si te como... No, ni hablar. No, no. Si está el alfil de B2 creo que tengo que firmar, ¿no? Pienso. Pienso. Yo tendría que dejarme comer acá, pero hay que ver si puedo. Tal vez sea interesante esta línea. Habría que ver si puedo jugar... Vamos a ver bien acá, porque acá es peligroso qué hacer, ¿no? Porque yo estaba viendo que por ahí te puede hacer alfil jaque. ¿Verdad? Y a rey ahí... A ver, ¿qué pasa si no el jaque juegas rey acá? Esto sería así. Porque hay como una idea... Lo que pasa es que puede haber mate, ¿no? Podría haber algún desparramo acá que me hagas. No sé si mate, pero que le dejás totalmente abierto al rey ese. Sí, no, 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 coincido, coincido con vos. No sé por eso que sí, me pareció una sí, pero capa no era la más fuerte. No, no, pero está buena. Estamos viéndola entre todos porque no jugó esa, lo que uno quiere decir que sea buena. Porque hay, ¿viste? Cuando a veces hay dos o tres jugadas. Yo siempre evalúo devolver acá torre por, con la idea de torre H3, para ver si puedo... Si me comes, ¿no? O sea, torre por... Lo que pasa es que acá estoy medio pesado, no sé si me la banco acá. ¿Acá qué jugarías? ¿Puede ser peón por peón jaque? Puede ser. O comer la torre y si te vas de caballo me estoy comiendo F7. No, por eso sí, comer la torre ya directamente me das la obligación de hacer esta, ¿no? Tengo que jugar acá. Lo que no quiere decir que me sale, pero... Es como que tengo que ver esa jugada, podría ser. Pienso que no estoy bien acá igual, ¿eh? Porque ahora, ¿te me podés venir para amenazar algo o no? Peón por jaque, me parece. Ahora tengo la torre, cuidado, ¿eh? Ah, está la torre. Capaz que viene a último momento y no te conviene traerla tan rápido. No sé, está... Está... Está medio enredada la partida, pero tenés juego, ¿no? No te digo que tenés juego. Bueno, dama de dos y el alfil está en el aire. Dama de dos tocando todo. Bueno, claro, dama de dos tocando todo, que a ver si me puedo salvar. Nada más que eso. Yo estoy tratando de patalear para salvarme, no tengo mucha chance. Yo acá tengo que tomar, ¿no? No me queda más. Tengo otra, a ver. No aparece. Tengo que tomar. Acá. Y ahora, ¿qué tengo por caballo? Obvio, 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 obvio. Tengo por caballo y tenemos esta partida. A ver, ¿cómo estamos de material? Por ahora tenés calidad de ventaja. 3-5 contra 4. Y debes ganar, ¿eh? Sí, sí. Muy probable gane. Muy, muy probable gane. Muy, muy probable. Puede ser, ¿che? Parece buena la idea. Vamos a volver a poner la posición. Está picante, ¿no? Se lo ve bien al asunto. Porque tiene perspectiva, no es cualquier cosa, no es una pavada. Por lo menos, a mí me da miedo si me hacen esta G6. La idea es parecida que jugó, ¿eh? No es tan lejos de la idea. Simplemente que... Hizo otra cosa. ¿Estamos bien acá? ¿Esta es la posición? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, entonces vos decís G6 acá. Vamos a analizar un poco. ¿Qué pasa acá? El rey está en G1. El rey está en G1. Gracias, Pablo. Rey G1. Este... Porque si yo como y saco el caballo, perdí. Si como me tengo que dejar comer el caballo. Y si no, la única sería peón por peón. Comer ahora. pero quedó todo agujereado considero que debe me refería a esta yo John Paul y va caballo por peón va caballo por peón es la jugada ahora me amenazás, dama acá y caballo por el fin hacke ¿verdad? es todo eso lo que amenazás yo lo tengo que devolver porque acá no me la banco creo creo que no me la banco la única que defendería todo sería la idea de jugar dama de 6 pero me quedo un poco si juego dama de 6 ahí me quedo todo roto me van a tocar ¿no? una al fila 3 claro, puede ser esta incluso no sé al fila 3 parece la jugada bueno, al fila 3 pero dama por de 4 es hacke, cuidado por eso vos juegues ojo ahí defender así con los dedos pero no estoy bien acá acá no parece estar del todo bien el asunto pero por ahí es la única porque la otra que vimos me parece que gana gana el blanco como analizamos vamos a ver la idea de la partida esta igual me gusta para el blanco g6 directo no debe ser mala porque esto es que estás agarrado con al filé pero me parece que el negro le buscó una vuelta parecida pero con más fuerza acá jugó caballo por f7 así jugó esta que es parecido porque ahora prácticamente lo obliga a rey por caballo porque le está tocando todo si no te como te como y te como ¿no? y si no recupero entonces comió a rey por caballo y ahora a rey por caballo le jugó el tuyo g6 jaque y acá si está jorobado a cualquier movida de rey para el lado de adentro el dama por peón parece muy poderoso ¿no? yo había calculado todo esto pero en vez de avanzar peón daba jaque con la dama en h5 eso me pasó con la idea de que no te puedo comer y si el rey se va me tenés mate o algo torre por caballo por ahí claro seguía con dama lo que dice Víctor es este jaque claro si ahí el problema estaba rey g8 entonces va g8 vamos a ver tiene sus cosas la posición me voy a g8 y acá y ahora hay que tomar caballo y si y yo lo tengo que tomar no me caerá otra y si querés sacrificar no hay mate ¿no? me escapo me voy por negras hay un revoleo pero no es tan no es tan concreto me da impresión a mí que acá con g6 Víctor lo llevas más al terreno directo g6 bueno el negro jugó rey g8 acá entonces ahí le jugaron por supuesto dama por jaque calculo y ahora a dama por peón jaque jugó rey h8 le jugaron dama h3 jaque jugó rey g8 y ahora alfil e6 y más en pocas jugadas obligó a jugar caballo f8 supongo si jugó caballo f8 le jugaron alfil jaque hay que tomar que va a ser y jaque esto es obligado todo obligado y única rey acá y ahora ¿cómo se gana esto? vamos a tratar de estudiar una variante analicen tranquilos no se aprueben a contestar porque hay un poco de defensa pero busquen la manera concreta de ganar no se aprueben a contestar Bueno, acá parece que le va a dar mate. Luciano, ¿cómo decís? Acá veo dama H3 jaque, única, rey G8, torre por F6, alfil por F6, dama H7, rey F8, torre 1. Bueno, y ahí tiene todavía una defensa, que es alfil E5. Perdedora, pero juega esa. La vamos a ver porque está bien, Luciano. Es jaque. Única. Vos decís torre por, obviamente. Única tiene que tomar de alfil porque si no le dan mate. Y cuando toma de alfil, jaque, y le cerramos la puerta al chiquero, ¿no? Torre acá. Parecía imparable el mate, pero el negro jugó acá. Igual debe estar perdido como un sapo, ¿no? Hay una variante que es más bien directa. ¿Cómo sería? Hay varias, acá de un par de maneras, pero hay una que es muy rectilínea. ¿Cuál decís, Pablo? Torre F1. Torre F1, jaque. Sí. No, no tiene alfil F4. ¿Tiene que? ¿Qué pasa alfil F4? Alfil F4 decís. Llego a tapar. Bien. Dama H8, jaque. Dama H8 me gusta. ¿Y a rey E7? Dama por peor. Dama por peor. Pero claro que sí. Dama jaque. Rey E7. Dama por G7, ¿no? ¿Qué va a hacer? Exacto. Tuve que hacerlo, dijo el asesino. Jaque. Jugó rey D6. Dama jaque. Exacto. Empezó a bailar la zamba, ¿no? Tuvo que jugar acá. Le jugó Dama F5, jaque. Para que entre la torre. Jugó acá. Y acá, bueno, buscó. Acá gana de 73 maneras distintas. Buscó esta, jaque. A la cual el otro jugó rey C5. Al fin jaque. Jugó rey por. Se la siguió para que se luzca nada más. Porque ya está perdido hace rato. Porque había abandonado. Jaque, ¿no? Jugó acá. Y ahora le hizo jaque. Jugó acá y le dio mate con la dama. Y esta partida es famosa porque impuso los peones colgantes con mucha tranquilidad, digamos. Está tremenda la victoria. Fue muy, muy, muy buena. Y por último, vamos a ver una cosa distinta para matizar la noche. Que es la presencia de un rey en el centro y cómo Kasparov, con mucha astucia, le genera al pobre Anderson, que es el que va a conducir las negras, una debacle, ¿no? Le gana una partida que es ejemplar. Es muy sencilla y es para que nosotros podamos aplicar los conceptos en nuestras próximas partidas también. Por el criterio que usó Kasparov. Vamos a ver. Estos jugadores grandes y buenos, sobre todo de estas épocas, tienen bien medido el asunto. Porque lo practican con las máquinas y tienen todo un equipo detrás. Las partidas de Fischer y Petrosian y Spassky y toda aquella primera, o esa época del siglo XIX-XX, son todas partidas que tienen mucho de su propia cabeza. Pero igual es muy meritorio lo de Kasparov porque le mete una energía realmente al juego que es brillante. El otro día hicieron un ranking de los mejores de la historia y opinaron varios maestros. Y quedó Kasparov, Fischer y Karsen, los tres. Fue una cuestión de época, ¿verdad? Muy bien. El maestro Kasparov jugó D4. Y el maestro sueco Anderson, que es muy bueno, muy bueno. El maestro jugó entre los diez del mundo, jugó caballo F6. El blanco jugó C4 y el negro jugó E6. El blanco jugó caballo F3 y el negro juega B6, planteándose la india de dama. Muy bien. Va a jugar el blanco. Acá tiene distintos sistemas. En general las blancas le huyen a jugar caballo acá porque con una pieza de color negro estamos eliminando a una pieza que controla el color blanco. Tanto que el negro lo que quiere hacer es controlar esta casilla. Entonces acá aparecen lo que se llaman las jugadas que cumplen con la idea de evitar el plan del rival. Juegan A3. Que no es lo mismo que H3. H3 es una pérdida de tiempo donde tiramos al tacho de basura. Esta es una jugada realmente, por lo menos a conciencia. Trata de evitar alfil B4. Se llama variante Petrosian. El negro juega alfil B7. El blanco ahora sí saca caballo C3. Y las negras juegan caballo E4. Un método muy sencillo. Quieren jugar F5. Bueno, toda la historia. ¿Qué opinan de esa jugada? ¿Es buena, mala, regular? Estamos hablando de caballo E4. ¿Qué te parece, Víctor? Parece. Y su caparro es buena. No, el negro es Anderson, ¿eh? Me gusta. A mí es mala. Hiciste el bloqueo. Difícil que vaya a cambiar. Sí. Sí, eso es cierto, Víctor. Leo, ¿por qué decís que es mala? ¿Escuchás, Leo? ¿Y por qué te cambia el caballo y el alfil ese no tiene juego ahí? Entonces, ¿cómo es la saca fácil amenazando ese film? Y después, o sea, ponés caballo, por ejemplo, en D2 o en otro lugar y volvés a tomar fuerza sobre E4 otra vez. Ahora vamos a volver sobre tu variante, Leo. Después te voy a dar un concepto que quería escuchar primero a Francisco. Francisco, ¿qué opinás de caballo E4 con negras? ¿Tiene algún defecto? ¿Te parece que está bien? Me quedo un poco con la idea de Víctor, pero todavía no la veo muy completa. No, tratá de trabajarla, no hay problema. Pablo, ¿qué dice? He jugado algunas posiciones parecidas, así que voy a decir que me gustan. Tal cual. Se ha puesto cualquier ropa, Pablo, no te hagas problemas. Bueno, a mí me gusta el negro ahí. Luciano, lusor del negro. Muy bien, Luciano. Saliste a defender causas. Muy bien. Me gusta eso. Yo voy a ir un poco con la idea de Leo, que es la que tuvo Castro. Acá, desde el punto de vista netamente, netamente estratégico, la jugada del negro es dudosa, porque mueve dos veces la misma pieza en la apertura. Es tal, es casi infantil, pero tiene ese defecto. Mueve, mueve, el alfil mueve y si le como va a tener que volver a mover y hay un tiempo que queda esfumado en el aire y no se puede recuperar. Entonces, el blanco efectivamente le come para castigar ese tiempo. El negro tiene que comer y ahora te felicito, Leo, la jugada a la que dijiste vos. Con signo de admiración, aquí viene caballo de dos. Bien, bien. Toca el alfil. Aquí para mí Anderson se equivoca, porque él me parece que sobrevalora que está jugando con Kasparov y no quiso jugar acá, porque es obvio, es obvio que le van acá y, bueno, este alfil queda un poco achicado. Incluso después hasta se puede hacer este esquema tipo de Cosami. Y entonces el blanco queda muy bien en el centro. Y prefirió jugar acá, basándose en la idea de que si se toma el centro, como siempre pasa, ahora con esta jugada, es como que entonces si cierro, queda la perspectiva de comerle y de que este alfil tenga juego. Y jugó alfil G6. Para mí un error. El libro no le pone ningún condimento a la jugada, pero a mí no me gustó para nada. ¿Cuál es la jugada lógica del blanco acá? Es clave que ha sido jugada a tres, porque si no podía haber clavado... Sí, obvio. Obvio, obvio. Claro que sí, Víctor. Es la idea de Petrosian esa. ¿Cuál sería la jugada acá? ¿Cuál te gusta, Pablo? ¿Cuál sería la jugada acá? Todos los que quieren opinar, opinen. Yo como lo tengo ahí en pantalla, Pablo, Víctor, a Lely también la veo, a Francisco, y estoy escuchando mucho a Luciano, a Daniel. Marcos, ¿no has dicho alguna jugada? ¿Querés opinar? ¿Cuál te gusta? No sé, Daniel, si querés decir algo. Luciano, ¿cuál te gusta, Luciano, acá? ¿Tarra de Blanco? ¿O cuál harías vos? Opiná, Pablo, ¿eh? Decí, métanse ya que estamos sobre el cierre del boliche y se puede apurar. A ver. ¿Cuál sería la lógica? Yo trataría jugar por la gran diagonal, a la verdad que se fue la Elfiqui. Muy bien, Víctor, muy bien. Esa es la jugada. No sé, Pablo. Esa es la jugada. Pablo, ¿qué opinás? Pablo fue el que habló recién. Escuchame, Pablo, hace rato que no tenemos un buen ventríloco en el país. Está haciendo la de que habla Víctor y para mí sos vos o al revés, no sé cómo es esto. La cuestión es que efectivamente, bien, Pablo, y bien, Víctor, porque la ligaste de rebote. G3, muy buena. Es para poner el alfil en la gran diagonal y castigar aquel alfil que quedó abandonando. Por supuesto que esto a Anderson no le hace ninguna costilla porque tiene pensado un plan. Jugó acá caballo C6. Estamos viendo que él también quiere castigar que este caballo movió, movió y se tiene que volver. Ya sería un mamarracho. Entonces el blanco juega E3. Y hay un poco de una superposición de ideas, pero Casparo poco le importa. Necesita la seguridad de la cadena central y que el alfil juegue acá. Y jugó E3. El blanco está levemente mejor. Acá el negro tiene, si por si no lo conocen, se lo develó el misterio. El negro tiene un plan preparado, que es una línea que jugó bastante a Anderson, que es jugar acá con la idea, con la idea en el futuro de poder hacer este plan. De jugar acá, acá, acá y acá. Este esquema contrae este esquema. Y después el caballo vuelve y se mete o bueno. O hace lo que puede porque no está muy seguro de que esto sea del todo bueno. Pero es la idea de Anderson, ¿no? Y entonces jugó caballo, perdón, A6 habíamos jugado, ¿no? Hasta ahí estamos. Ahora el blanco juega B4, que es lo más activo, B4. Y el negro juega B5. Perfecto. Quiere hacer el plan, ¿no? Caballo así. Entonces B5 le comen, peón por peón, peón por peón. ¿Se puede comer alfil por peón acá? ¿Es buena? ¿Se puede comer alfil por peón? ¿Se puede comer alfil por peón? Le hace caballo por B4 y bueno, se ensució la partida, jaque, etcétera, ¿no? Un desastre. Entonces no va a caer en esa trampa Cásparo. Del mismo modo, creo que tampoco, ahora que estoy mirando, creo que tampoco podría ser esta, que es parecida a la escuela caballo por... ¿Verdad? Porque también hay recupero y dama por que toca acá, bueno. Sería un desastre. Por eso el blanco, ni lo duda, hace esta que es perfecta, alfil B2. El negro realiza su plan, caballo a 7. Toda partida, y así empezó la clase de hoy, tiene lo que se llama la focalización del plan principal y tiene como pequeños caminos laterales que no hay que desperdiciar porque en los caminos no se gana la partida. Entonces el blanco lo que hace es lo siguiente. Este alfil quedó muy incómodo. Esta jugada no está de más porque yo amenazo H5 y lo estoy obligando a tocar peones del flanco rey. Todavía no hay nada grave, pero es obvio que el negro va a tener que jugar esto y ya está teniendo una debilidad. Jugó H6. Y acá el blanco elige un camino. ¿Qué habrá jugado el blanco? Esta jugada es la que le da color a la partida. ¿Qué habrá jugado el blanco ahora? Gracias. 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 Te escucho, Víctor. Y hay que posicionarse de la columna. ¿Y jugar qué? La torre. Torre C. Claro, pero no sé si atacar primero la otra torre con el alfil. Estaba viendo primero. El problema que hay acá es que el negro tiene muy claro su plan, que es jugar C6 y D5. A la verticalidad de la torre la va a bancar con el caballo por ahora. Con eso se banca la verticalidad. Y después termina el desarrollo y hace que este alfil choque contra la masa central. Y no hay manera, no hay forma cómoda de poder conseguir ventaja. Torre C no me gusta. Es estrategia, ¿no? Acabas. Leo, no te escuché. ¿Cuál decís? Estrategia. No te escuché, Luciano, la vemos. H5. H5 dice como en la Carocam, Leo. ¿Qué dice Daniel? ¿Cuál te gustaba, Dani? Dale, Luci, ¿querés opinar? ¿Una jugada? Ya leí lo que dice Víctor. Muy bien. Estaba mirando E4, pero por ahí es muy prematuro. No sé. Sí, pero E4 está en la carpeta. Hay que mirarla porque tiene por lo menos la idea de tratar de tomar el centro. Lo que pasa es que esto está muy bien. Está bastante bien. Y E4 genera algunas debilidades. Yo no sé si es la jugada correcta, pero la miro. Está en carpeta. Es una jugada razonable. Me decías, Marco, ¿querías decir algo? Marco Ferrer. Luciano, ¿qué decías? Perdóname. Peón de 5. Para abrir la diagonal y dejarlo esclavo al alfil de F8. Bueno. No puedo jugarme de 5. ¿Qué opinan de eso que dice Luciano? Te felicito, Luciano. Así pensó Cásparo. Jugó de 5. Se adelanta al plan del negro porque es el último momento que tiene. El último momento. O se sube al tren o se escapa al tren. Para evitar el plan del rival, D5 es la jugada. Ahora, es obvio que lo estoy regalando. Pero, ¿qué estoy haciendo? Estoy potenciando este alfil en la esclavitud de este peón. Y ahora, y ahora, se ve que H6, no sé si fue tan buena jugada. Porque cuando tenía que jugar F6 para poder desenvolverse en el flanco rey, le queda suelto este alfil. Bueno, Anderson, que era muy valiente, es muy valiente, tomó peón por peón. Yo acá, contra Cásparo, ya estoy buscando el número del sanatorio. Bueno, alfil G2. Toca. El negro, que va a jugar ahí. C6. Siempre quiso hacer eso. Y así jugó. Muy bien. La partida está muy emocionante porque ahora el blanco juega en Roque. Fíjense que acá, nosotros por ahí se hemos apurado la jugada H6. Y los maestros no juegan así. Porque H6 lo lleva a jugar bien. Bueno, lo obliga a jugar bien, que es alfil H7. Entonces, cuando el alfil ya esté en H7, va a poder jugar F6. Porque esta presión solo la voy a poder neutralizar con la idea que va a tener la partida. Pero necesito algo. Yo creo que les dije, vez pasada, que los jugadores de ajedrez tenemos que tener astucia. Entonces, Cásparo, astutamente, está viendo de obligar a mover F6 y esperar que saque el alfil para hacer algo. Que ahora vamos a ver qué es. Entonces, acá termina el desarrollo en Roca. No quiere hacer columna H ni nada por el estilo. Ni se le ocurre. Juega en Roque. Entonces, el negro se ve asfixiado por esta presión y juega F6. Obviamente, más que eso no hay. Y acá el blanco, muy astutamente, juega en sentido de lo que va a pasar en la partida. Juega Torre 1 porque quiere pegar acá para que el Rey sufra. Por lo tanto, creo que hay que atarle la mano a Anderson y a cualquier rival del mundo porque si no va a jugar alfil E7. Y de hecho lo hizo. ¿Qué juega el blanco acá? Posición que esperaba Cásparo. Pero la está esperando. ¿Qué juega? La más activa. Dale, Pablo. Dama G4. Correcto. Muy bien, Marcos. Excelente. También, dama G4. Excelente. Muy bien. Jugada interesante porque se ve a las claras cómo olfateó Cásparo. Que si salía el alfil venía esta. Y cómo olfateó que iba a jugar F6 porque si no, no lo podía sacar. Todo esto lo vio antes de jugar de 5. Por eso enrocó, por eso le amagó. Y ahora, bueno, dama G4 estaba medio complicado. Tuvo que jugar Rey F7 para no perder hasta los dientes. Rey F7. Excelente. Ahora sí te juego esta para evitar que me juegues vos. H5. Tengo H5. Juega alfil H7. Y obviamente Rey en el centro. E4. No se hace esperar. Todo es el fruto de una especie de artesanía. Cada jugada tuvo un sentido. Ahora valoró esta. Tocó acá. El peón que entregó le importa nada porque este caballo es una pieza de menos. Era un monstruo. Tremendo. Y ahora este también está jugando. Entonces jugó. Y 4. El negro toma peón por. Acá, ustedes que ya tienen experiencia también, saben que si muere ese alfil, esta casilla está para mí. Entonces tomó de alfil acá. Ni lo pienso. Estas jugadas salen solas. Alfil por. Y 4. Tomó. Para no dejar la idea de que la torre quede tan chiquita, tiene que tomar. Alfil por alfil. Y obviamente caballo por. El negro, desesperado, vuelve como llamando a los bomberos ya. Caballo C8. Típico de los grandes maestros. La torre no hace nada. Yo sé que tengo ataque, lo estoy mirando. Primero traigo la torre y juego. Torre A de 1. Excelente. El negro defiende. Gran defensor. Anderson es uno de los mejores jugadores defensivos del mundo. Jugó. Era torre A7. Y ahora, ¿qué va a hacer Cásparo? A pensar. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Leiva, ¿podéis hablar? Estoy pensando a ver si... El caballo... Yo no termine la idea. Bueno, pensá, Leo, no hay apuro. No hay por qué mover rápido. Francisco, ¿tenés alguna idea para aportar? ¿Estás pensando? No, todavía estoy pensando por ahí en hacer alguna jugada con la dama, pero no tengo ninguna todavía. Bueno, ahora después te hago un comentario al respecto, Francisco. Muy bien, estás pensando lo lógico que es pasar la dama a ver cómo entra. ¿Qué decía Marcos? ¿Tenés alguna idea? Si querés me escribís, Marcos. Sí. A Lili, ¿te gusta alguna jugada? No, estoy mirando. Todavía estoy mirando. Claro, pensá, tranquila, como en una partida. A ver qué vas a seguir. Pablito, ¿qué decís? Dama G6 y después hay algún potencial caballo por F6. Bueno, puede ser. Daniel, ¿qué dice? Y Luciano, ¿qué te gusta? Ya ha visto jugada de Marcos, después la comento. ¿Se ve bien de ahí, Mauricio? Te dije, Gustavo. ¿Viste? Te gustaría tener las blancas acá, ¿no? La verdad es que estaría bueno. Lo que más me gustaría es encontrar el remate. No, no, pero yo igual no lo digas porque no quiero que los anticipes a los chicos. Yo sé que vos la sabés, pero no digas nada. Luciano, ¿qué dice? No, todavía estoy calculando. Te escucho, Luciano. Claro que sí, hay que calcular acá. A mí me gustó un poco el camino que marcó Pablo. Me gustó, me gustó. Sí, yo también me iba por ese lado, pero veía que peón por caballo y no vi más nada ahí. Exacto, exacto, exacto. Vamos a realizar el orden correcto. Pablo, vamos a realizar el orden correcto. Daniel, ¿querías decir algo? No estabas, te vi iluminado, pero no querías decir nada. Bueno, acá habría que ver si primero da más jaque o no. Acá la más clara es caballo por. Porque de entrada ya estoy tachando al fil por caballo. ¿Por qué pierde al fil por caballo? ¿Por qué perdería al fil por caballo? Obviamente seguimos la idea de Pablo, jaque, ¿no? Pablo la dijo al revés, pero es lo mismo, ¿no? Jaque es idéntico, Pablo. Hacemos ahora, como le hizo Cásparo, jaque. No puede retirarse porque jaque al fondo es mortal. Tiene la única que hacer es rey acá. Y ahí el remate es muy fácil, ¿verdad? Le hacemos al fil por al fil. Tiene que tomar peón por. Y simplemente ahora este movimiento y abandona. No puede comer porque está clavado y entra a la torre y lo liquida. Entonces, esto es sencillo, pero bueno, uno lo tiene que calcular. Porque la dificultad viene a lo que anticipó Luciano. Ahí está la dificultad. Es por eso que hay que tener cuidado acá. Caballo por, el negro toma de peón. Obviamente, ¿no? Se quiere salvar. Nadie va solito al calalso, ¿no? Entonces, jaque y rey f8. Hasta acá llegaste, Luciano. Que está muy bien la duda. Lo que hay que hacer es darle vida a estas posiciones. Siempre tienen esta jugada. Vuelve el al fil. Mira h6. Amenazo a entrar. Porque no solo es que te voy a recuperar la calidad. O sea, voy a comer una calidad. Encima tengo un peón allá que es terrible. Y encima las torres pasan. Con lo cual está perdido si se deja jugar eso. Pero no lo va a poder evitar así nomás. Entonces jugó de 5. Lo que quiere hacer es que la torre colabore en la horizontalidad. Y bancarse. El blanco no le da bolilla. No quiere jugar al fil. Por peón no tiene apuro. Juega acá. Torre de 4. El negro jugó caballo de 6. El blanco jugó torre g4. Amenaza a entrar, ¿no? Y el negro jugó caballo f7. Defendió. Y ahora, ¿cómo se gana? El negro jugó caballo de 6. alfil por H6 claro, alfil por H6 no puede comer con nada o jaque G7 o mate y a rey acá bueno Kasparov eligió esta que es bastante fácil acá está todo clavado H6 y la partida está terminada bueno, esta es una victoria a lo Kasparov donde la jugada principal fue esa que aquí descubrió Luciano, D5 para adelantarse al esquema del negro y cuando come quedó paralizado a mí lo que me gustó de esta partida que trato de transmitírselos a ustedes no es ir de cabeza en cosas de vicio donde no hay ninguna concreción nada, primero saco el alfil después preparo y hago el enroque después traigo la torre acá para tener E4 y lo voy olfateando al rival, necesito que saque el alfil lo dejo que se equivoque lo dejo que llegue a esa posición y le meto dama G4 y le gano porque ya una vez que tocó el rey quedó perdido es una muy buena partida Anderson no es de perder así es un jugador muy seguro en defensa y esta fue bueno una partida ejemplar la clase próxima la clase próxima si se ríen hay varios en lo que me están escribiendo Luciano todo muy gracioso lo que vamos a ver la clase que viene son algunos finales que a veces por querer mostrarles más partidas se va todo el tiempo ya había amenazado la clase anterior y hoy me administré mal y se dieron muchas partidas y bueno preferí eso pero en la clase que viene la misma vamos a ver algunos finales básicos ok porque tenemos que tratar de practicar un poco eso también Luciano Mauricio quedamos para vernos el jueves que viene con los muchachos ahora que te recuperé un poco el celular por ahí te voy a acercar alguna batería para que empiecen a o retomen la parte de la actividad táctica que los tengo abandonados porque se me explotó el celular perdí todas las carpetas tenía un desastre y ya la estoy de a poquito recuperando me está dando gracias Marcos un abrazo grande chicos nos vemos la próxima Víctor Pablo Francisco Lucianito querido Leo Aleli un beso grande Daniel y Marquitos también un gustazo estar con ustedes son muy respetuosos y espero que hayan disfrutado por lo menos como me tocó a mí disfrutar la partida me parecieron interesantes estos maestros juegan muy bien hasta Leckin que parece viejo en el tiempo una calidad terrible ¿no? un campeonazo jueguen felicito que han subido a primera me dijiste Mauricio no no subieron de categoría los chicos bien bien si si tenemos porque el mismo torneo que están jugando los chicos habían descendido y volvieron a ascender jugando me parece muy bien y viene muy bien para que no se nos agrande Reynoso Pedro porque esto le están pisando el talón ya hay varios que me parece que el próximo torneo no sé si lo va a ganar Pedro vamos a ver bueno un gustazo chicos disfruten la semana practiquen y les agradezco mucho nos vemos un abrazo Gustavo un abrazo chau 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 chau